Hola, buenas estudiantes de Preíques para el Barrio, bienvenidos hoy a esta primera clase de la asignatura de Biología, una de las tres asignaturas del componente de Ciencias Naturales y el día de hoy nuestro tema número uno va a ser el método científico, así que aquí vamos a retomar algunas cositas y detalles que ya han visto en sus clases anteriores y desde luego en la introducción que tuvieron durante la primera semana porque vamos a hablar también no sólo de los componentes sino de esas competencias. Entonces para empezar vamos a tener que este método científico el día de hoy lo vamos a dividir en tres secciones, la primera es qué es, o sea, qué tan raro es ese método científico, si es que de verdad es muy científico o es parte natural de nosotros como seres humanos y lo vamos a enlazar inmediatamente con sus pasos, cuáles son esos pasos que de hecho nos marcan las preguntas de las pruebas a ver y que vamos a poder identificar ciertos detalles para ayudarnos a responderlas y a comprenderlas mejor. Pero finalmente vamos a tener obviamente unos ejemplos de preguntas saber dónde vamos a responder preguntas reales de la prueba saber 11. Bueno, adicionalmente hay que agregar dos cosas más, una es que gran parte de las preguntas relacionadas con método científico hacen parte del componente, perdón, de la competencia de indagación, por lo tanto son muy pero muy importantes porque la indagación es la competencia que tiene un peso porcentual más alto en la cantidad de preguntas dentro de la prueba de ciencias naturales en el ICFES. Pero por otro lado van a tener en cuenta algo y es que un porcentaje también relativamente alto de las preguntas de indagación o relacionadas con método científico van a estar enmarcadas en lo que tiene que ver con interpretación gráfica, o sea que van a tener que lidiar con tablas gráficas como linealizaciones o barras que van a tener que interpretar previamente para poder entender el contexto y el enunciado que le están proponiendo en cada una de esas preguntas. Entonces, iniciemos con la primera parte ¿Qué es? y de una vez ¿Cuáles son sus pasos? Pues resulta que este método científico, como pueden ver en las gráficas, es muy natural a prácticamente todos los seres humanos. Tiene una serie de pasos que se pueden retroalimentar, es decir, un paso te puede reiniciar nuevamente todo el ciclo del método científico. No obstante, aunque es muy natural en los seres humanos, tenemos que entender que el método científico fue sistematizado básicamente desde la ciencia, no necesariamente desde las ciencias naturales, pero sí para las ciencias o los estudios disciplinarios y en esto tenemos que básicamente todos van a coincidir con lo mismo y especialmente con cinco pasos simplificados. El paso número uno del método científico tiene que ver con las observaciones. Por observación, vamos a entender que es todo lo que podamos ver con nuestros ojos, pero además de eso todo lo que podamos percibir por nuestros sentidos. Adicionalmente, como el método científico está sistematizado de varias ciencias o disciplinas, vamos a encontrar que las observaciones también pueden partir desde instrumentos especializados, como podemos ver aquí a estos niños que están observando con telescopios para mirar lugares lejanos. También puede ser que observen con un microscopio para ver cosas muy pequeñas. Pero cualquier observación no hace parte del método científico, solamente las observaciones que nos van a generar preguntas. Es decir, una observación que nos genere alguna inquietud, especialmente porque es una observación que se sale de lo común, sí puede entrar a pertenecer al ciclo del método científico. Eso quiere decir que la parte inicial básica del método científico van a ser las observaciones que nos inducen a una pregunta. Ahora, resulta que como todo ser humano tenemos la capacidad de generar preguntas, pero asimismo generar respuestas. Lo que sucede es que inicialmente esas respuestas que generamos no necesariamente podemos saber si son ciertas o son falsas. Por lo tanto, esas respuestas que damos inicialmente le vamos a llamar hipótesis. Es decir, la hipótesis es una afirmación, una afirmación que me responde a esta pregunta, pero que aún no sabemos si es cierta o es falsa. Por lo tanto, la afirmación de la hipótesis siempre va a ser algo que se puede contrastar para afirmar o rechazar. Ahora, tenemos toda una cantidad de formas de darnos cuenta si esta hipótesis es de verdad o es mentira. Esa parte en la cual vamos a corroborar si esas hipótesis son ciertas o son falsas se llama la experimentación. Pero tengamos en cuenta algo. La experimentación, además de que es el paso más complejo y más lleno de subpasos dentro del método científico, corresponde no solo a estar como muestra este dibujito a una científica en un laboratorio llena de reactivos e instrumentos exóticos. También puede ser una experimentación en casa. También puede ser una experimentación desde la consulta de información bibliográfica, de información que ya se tenga sobre ese fenómeno y desde esa experimentación de contenido literario o bibliográfico. También podemos tenerlo en cuenta para saber si nuestra hipótesis es verdadera o falsa. Ahora, tengamos en cuenta que esta experimentación tiene tres pasos muy importantes y es que son 1. El diseño del experimento. Tienes que diseñar un experimento que te sirva para verificar la hipótesis que tiene. 2. Vas a obtener unos resultados de este experimento. 3. Esos resultados deben ser analizados. ¿Para qué se deben analizar esos resultados del experimento? Muy sencillo, para llegar a nuestro último paso básico, que es las conclusiones. En las conclusiones básicamente lo que vamos a obtener es un sí o un no sobre la hipótesis que habíamos planteado. Es decir, nuestra conclusión va a ser ¿Acepto la hipótesis o no acepto la hipótesis que me planteé? En otras palabras sería ¿La respuesta que yo le di a la pregunta sobre la observación inicial que hice está cierta o es incorrecta? Y desde este punto de vista las conclusiones te pueden conllevar a reiniciar. Es decir, si tú tienes unas observaciones como por ejemplo ¿Mi televisor no prende? Oh, eso es una observación bastante fuera de lo común. ¿Cuál sería mi pregunta? Mi pregunta podría ser ¿Por qué mi televisión no enciende? Y te puede generar miles de hipótesis o miles de posibles respuestas. Tú puedes decir, ah, está desconectado o se fue la luz, pero dentro de esas hipótesis habría que probarlas. ¿Cómo experimento si está conectado? Voy a ver si el cable está en el enchufe. Si yo veo que el cable efectivamente está en el enchufe, entonces mi hipótesis sobre que el televisor no enciende porque está desconectado es falsa. O sea que mi conclusión es que la razón por la cual el televisor no enciende es una diferente de estar desconectado. Por lo tanto, esas conclusiones vuelven y se me vuelven observaciones porque vuelve y quedo con el televisor apagado y me genera más preguntas sobre si no es que está conectado antes. ¿Cuál es otra opción? Entonces, observemos que el método científico se puede retroalimentar a sí mismo y puede entrar en un ciclo hasta que tú encuentras la respuesta correcta. A veces, de hecho, encontrar una hipótesis falsa es también una conclusión, así que no nos preocupemos si lo encontramos siempre al final de todo. Bueno, ahora, teniendo en cuenta ya estos pasos y cómo puede funcionar desde nuestra vida cotidiana, vamos a ver cómo se ve este método científico y sus pasos en preguntas que tienen que ver con el IFES. Pero primero, hagamos un repaso. Número uno, nuestro paso de origen va a ser la observación. Pero recuerden algo, es una observación que pueda generarme una pregunta. Y las preguntas científicas se denominan científicas es porque son preguntas que se pueden probar, que se pueden comprobar de alguna manera experimental. El paso número tres sería la hipótesis, esas hipótesis que son nuestras suposiciones, nuestras predicciones sobre lo que va a pasar. Número cuatro, el paso de la experimentación, que como ya decía, se subdivide en un diseño del experimento, que va a ser el diseño más adecuado para esas hipótesis. El resultado, que sea lo que sea, ese resultado habría que analizarlo. Y a partir de nuestros resultados y análisis, concluimos si nuestra hipótesis era cierta o era falsa. Y tal vez nos tenga que tocar volver a empezar hasta encontrar una respuesta razonable y que satisfaga nuestras inquietudes de preguntas científicas. No siendo más por este lado, vamos entonces a iniciar nuestros ejemplos de preguntas IFES relacionadas con el método científico y muy íntimamente y estrechamente relacionadas con la competencia de indagación. Bueno, iniciemos con nuestra primera pregunta ejemplo de ICFES de prueba saber número 11. Resulta que en esta primera pregunta tenemos como base una tabla informativa, pero también tenemos un texto. Entonces le damos el texto, lo combinamos con la tabla y en un momento veremos el enunciado. Dice así, Natalia tenía una hipótesis de que en presencia de una mayor cantidad de excremento, las bolas de estierco de los cucarrones estercoleros tendrían un mayor tamaño. Después de revisar artículos relacionados con el tema, encontró la información que se presenta en la siguiente tabla. Y nos dicen entonces que hay una especie 1 y hay una especie 2 y hay una variable que es una cantidad de estiércol disponible, 5, 10, 15, 20 y 25 gramos. Dice que para la especie 1, el diámetro de la bola es de 2 centímetros cuando hay 5 gramos disponibles, 2 cuando hay 10 y así sucesivamente. Para la especie 2 dice que hay 1 gramo de diámetro para 5 gramos disponibles, 1 para 10 y así sucesivamente. Ahora detallemos algo, con esta información se puede concluir que, y nos van a dar evidentemente las 4 opciones, A, B, C y D. Pero entonces empecemos a analizar desde el inicio y tenemos lo siguiente. En primer lugar, Natalia tenía una hipótesis. Recuerden que la hipótesis es la que se contrasta con un experimento, con una experimentación. Segundo, miren que nos dice que en el enunciado nos dice que se puede concluir. Concluir quiere decir esta hipótesis que tenía Natalia es cierta o es falsa. Y posiblemente nos podrían poner la situación de que demos una explicación de por qué es o no es cierto o falsa. Pero adicionalmente miren que nos describen cuál fue la experimentación. Ella revisó artículos. Recuerden que habíamos dicho que revisar bibliografía sobre el evento también se puede considerar una experimentación porque nos permite ver unos resultados, nos permite analizarlos y nos permite concluir lo que necesitamos. Ahora, esto es lo que me permite saber que es una pregunta que tiene que ver con método científico, que tiene un poquito de indagación, pero miren que el análisis básico es gráfico. Es que interpretemos esta tabla. De acuerdo a esta tabla vemos que la especie 1 tiene una bola de 2 centímetros de diámetro siempre. en cualquiera de las cantidades de estiércol disponible. La especie 2 tiene también una bola de tamaño constante, un centímetro de diámetro en cualquier disponibilidad de estiércol disponible. Eso quiere decir que si la hipótesis de ella era que cuando varía esta cantidad de estiércol disponible, varía el tamaño de la bola, pues vamos a ver que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque los tamaños nunca varían en relación con la cantidad de estiércol disponible. O sea que sin necesidad de ver las opciones, ya podemos ver que la conclusión sobre esta hipótesis es que, de alguna manera, tiene que decir que sea falsa. Y es falsa porque no coincide con los datos que ella obtuvo. Ahora miremos las opciones a ver qué nos plantean de ese tipo de análisis y conclusión. A. Falta más información para confirmar la hipótesis. Sería algo posible, pero yo diría que hay suficiente información en esta tabla para saber si sí o si no. B. La información confirma la hipótesis. Esto es lo que conocemos como la opción o el distractor opuesto. Opuesto porque ya habíamos dicho que cuando vemos la hipótesis de Natalia con lo que muestra la tabla muestra algo totalmente lo contrario. Entonces, si ven que una opción te está diciendo lo contrario a lo que el contexto te está mostrando, automáticamente sabes que esa no puede ser. C. El diámetro de la bola depende de la especie y no de la cantidad de estiércol. Ah, pues eso ya sí es mucho más probable, porque miren que la especie uno tiene dos centímetros de tamaño, la uno y la dos de un centímetro, y nunca cambia a lo largo del estiércol disponible. O sea que esa sí es mucho más posible. Y la letra D, literal D, nos dice que el diámetro de la bola depende de la cantidad de estiércol disponible para el cucarrón. Esa se relaciona de hecho con la segunda, o sea la B, porque sería como si estuviera afirmando la hipótesis de Natalia y ya dijimos que no es posible. Así que, ¿con cuál nos quedamos? Efectivamente, la letra C sería nuestra opción correcta para el análisis. Veamos ahora una pregunta un poquito más compleja con unas gráficas un poco más profundas también. Y se trata de una pregunta en la cual unos científicos analizaron y obtuvieron estos resultados. Entonces, miremos todos los detalles del contexto primeramente. Las hojas de algunas plantas del desierto tienen resinas que forman una película delgada, brillante y de olor fuerte que las protege. Unos investigadores quisieron evaluar el efecto del consumo de hojas con resina sobre dos roedores del desierto, las ratas zarigüeya, que serían esta primera de arriba, y las ratas canguro, que son la de abajo. Los resultados de la investigación se muestran en las siguientes gráficas. Entonces, observen que ellos lo que evaluaron fue el porcentaje de resina en la dieta, siempre evaluaron el porcentaje de resina en la dieta que estaba consumiendo cada uno de estas ratitas, la blanca, la zarigüeya, la negra, barra negra, sería la rata canguro. Pero miren que en esta parte de aquí hay una variable que sí cambió siempre. En la primera gráfica hay resultados para la cantidad de consumo de agua. En la segunda dice el consumo de orina, perdón, el volumen de orina. Y en la tercera, la concentración de iones en la orina. ¿Listo? Ahora miremos los detalles de este contexto. En primer lugar, vamos a ver la pregunta que llevó a los investigadores a realizar este estudio. Es decir, concentrémonos en que el enunciado nos está preguntando por qué fue lo que originalmente se preguntaron estos investigadores. Segundo, observemos de que nos están mostrando unos resultados. Mira que aquí ya van dos pasos del método científico expresamente dichos. Y una parte que nos va a servir de pista para saber cuál fue esa pregunta de los investigadores es justamente el que dice quisieron, o sea, quisieron es ese objetivo que ellos tenían, evaluar el efecto del consumo de las hojas. Y si dice efecto del consumo de las hojas y vemos que cada gráfico tiene una variable como consumo de agua, volumen de orina, concentración de la orina, entonces ya más o menos nos vamos dando cuenta hacia dónde está orientada esa pregunta de los investigadores. Entonces ahora sí les muestro cuáles son las tres, cuatro opciones que les van a dar para esta pregunta. Y retomando nuevamente esas gráficas, dice que la pregunta que llevó a los investigadores a realizar este estudio es, y no perdamos de vista estos parámetros que midieron, consumo de agua, volumen de orina y concentración de iones en la orina. Entonces dice, la opción A dice que intentaron responder la pregunta ¿cuál es el efecto de las resinas sobre, mire que todas tienen exactamente el mismo inicio, pero sobre el consumo de agua en las dos especies de roedores? El consumo de agua, ah sí, porque aquí dice consumo de agua, sí, o sea, en parte sería cierto, lo que pasa es que también tienen resultados sobre más cosas. Veamos la siguiente. ¿Cuál es el efecto de las resinas sobre el volumen de orina de las dos especies de roedores? Ah sí, también tenemos resultados sobre el volumen de orina, o sea, que esa también es muy posible. En el literal se dice ¿cuál es el efecto de las resinas sobre la concentración de orina en las dos especies? ¿Tenemos resultados de concentración de iones en la orina? Sí, sí tenemos. Y la D nos dice que ¿cuál es el efecto de las resinas sobre el balance hídrico en las dos especies de roedores? Entonces si nos ponemos a analizar cada una de las opciones A, B y C, nos están dando como una respuesta parcial de cuál fue la pregunta, pero entonces si se iban a preguntar sobre el consumo de agua para qué sacaban resultados de otras dos variables, o si querían solamente preguntarse el volumen de orina para qué tenían que ponerse a sacar otros resultados. Entonces tendríamos aquí que hacer una deducción sobre qué relaciona estas tres medidas que ellos obtuvieron en resultados, y eso definitivamente estaría relacionado con la pregunta. Obviamente lo que está relacionando aquí las tres medidas que tomaron en esos resultados es el balance hídrico, porque recuerden que el balance hídrico tiene que ver con cuánto líquido consume el individuo, cuánto líquido se pierde por ejemplo por la orina, y recordemos que en las clases próximas van a ver la excreción renal, y van a ver cómo la orina combate justamente la deshidratación a partir de la recaptación de agua en los riñones, y tercero la concentración de iones en la orina tiene que ver con el balance hídrico, porque justamente ese balance hídrico es lo que hace que no pierdas, siendo humano, rata, caballo, perro o gato, no pierdas tanta agua durante la orina. Entonces definitivamente lo que une estos tres resultados va a ser el balance hídrico. Miren que esa pregunta, a pesar de que es indagación, a pesar de que tiene que ver con pasos del método científico, no está en un contexto simple de método científico, está dentro de un contexto de excreción renal, así que vamos a tener en cuenta eso para las preguntas de método científico, y es que pueden estar contextualizadas en cualquier otro tema de las ciencias naturales. En el caso de la biología pueden estar contextualizadas en casos de biología celular, biología organística o ecología y evolución. Bueno, en esta tercera pregunta vemos algo que les había mencionado, y es que no siempre las preguntas de indagación y método científico van a tener un análisis gráfico. Hay algunas pocas que son así pequeñas, cortas y solo para un análisis textual. Por lo tanto aquí lo que vamos a tener que es leer muy bien y ver las marcas textuales que nos permiten discriminar entre una opción y otra y relacionarlas directamente con ese enunciado que nos están pidiendo. Entonces leyendo nos dice lo siguiente. La leishmaniasis es una enfermedad tropical cuyos síntomas característicos son úlceras cutáneas e inflamación del hígado y del vaso. Se transmite principalmente por la picadura de insectos hematófagos que inyectan en la víctima un protozoario del género leishmania, aunque también puede transmitirse por transfusiones de sangre infectada o congénitamente. Congénitamente es de la madre al hijo cuando se está en embarazo. Es decir, tiene un tipo de transmisión muy similar al que tienen enfermedades como el dengue o la malaria. Bueno, y de aquí viene el enunciado. A partir de esta información sobre la leishmaniasis, ¿cuál de las siguientes preguntas puede resolverse en una investigación de ciencias naturales? Y se resalta evidentemente investigación de ciencias naturales. Recordemos, una pregunta científica es una pregunta que puede ser corroborable, contrastable, verificable de alguna manera experimental y por lo tanto tiene sus métodos relacionados con diferentes ciencias o diferentes disciplinas. En este caso nos preguntan qué preguntas sí se puede resolver, pero desde ciencias naturales, no desde otras ciencias. Entonces, analicemos las cuatro opciones y miremos qué marcas textuales nos permiten saber cuál sí y las otras por qué no. En primer lugar nos dice A, ¿qué políticas deben adoptarse para la asignación de recursos para el control de la enfermedad? Ahí nos dice políticas y asignación de recursos. Eso quiere decir que es un ámbito o una ciencia política. Las ciencias políticas que manejan los presupuestos de naciones o regiones y por lo tanto, excepto que se las relacione por políticas públicas de salud pública no sería tan directamente relacionada con la ciencia natural. El literal B, por su parte, nos dice ¿Por qué se inflaman el hígado y el vaso de las personas que han sido infectadas con leishmania? Eso quiere decir que es una pregunta relacionada con los síntomas, con los padecimientos orgánicos de la enfermedad en el individuo y por lo tanto sí están mucho más relacionados con las ciencias naturales. Revisemos la letra C. ¿Qué ideas y concepciones? Mire que eso ya son pensamientos humanos y abajo nos termina de completar. Sobre el ciclo de vida de los insectos hematófagos tienen las culturas de los países afectados por la leishmaniasis. Eso quiere decir que ideas y concepciones de culturas están muy relacionadas con la etnografía o la sociología dependiendo del tipo específico de sociedad o de comunidad que se esté hablando en este caso. Y el literal D nos dice cómo influye la presencia del leishmaniasis en el ingreso per cápita de los países de la región ecuatorial. Y, recordemos, la palabra clave aquí es ingreso per cápita y nos lleva a un concepto económico. Por lo tanto, la que de verdad sí podría, con seguridad, responderse desde la ciencia natural es la B. ¿Por qué se inflaman? Acerca de los síntomas y de las consecuencias que causa esta enfermedad, en el individuo que la padece. Bueno, y ya para terminar tenemos esta cuarta pregunta que es de un nivel bastante alto, tipo nivel 3, 4, porque ya nos pueden analizar varias variables dentro del mismo problema. Pero, además de todo, al igual que la pregunta 2 que estaba dentro de un contexto de la expresión renal, esta está dentro de un contexto bastante amplio que es la ecología y la evolución. Entonces, leamos y miremos cómo vamos a relacionar todo este texto con las gráficas que nos dan y tal vez vamos a dar una metodología un poco diferente para aplicar nuestras competencias y encontrar cuál es la respuesta correcta. nos dice que un grupo de investigadores decidió llevar a cabo un experimento de campo para evaluar la evolución del mimetismo recordemos que esto es cuando un animal se parece a otro porque por alguna conveniencia es bueno hacerlo de esa manera y compararon la adaptación en la coloración de advertencia y recuerden, coloración de advertencia siempre está guiada como hacia los colores amarillos, naranjas, rojos que poseen las ranas flecha venenosa y esas son ranas bastante tóxicas, muy comunes en Colombia y su mimética no venenosa es decir, una ranita que se parece muchísimo a la rana flecha tiene los mismos colores naranjas o verdes, amarillos, rojos pero no es venenosa entonces para ello, ellos lo que hicieron fue construir dos tipos de ranas artificiales pero en plástico una de ellas era una ranita de plástico no venenosa o sea que era una rana mimética conservaba los mismos colores de advertencia pero la otra era una rana de color café o sea una rana con un color que no daba ninguna advertencia porque el color café no emite ninguna señal especial ahora la gráfica 1 muestra la cantidad de individuos en dos regiones es decir, esta es como la gráfica de distribución natural en esas dos regiones que se estudiaron en la 1 dice que la columna negra corresponde a ranas miméticas o sea las que no son venenosas y la grisa las venenosas tienen que aquí pocas venenosas muchas no venenosas pero en la región 2 es al contrario muchísimas venenosas y pocas no venenosas ahora esa gráfica 2 que es como la gráfica más directa del estudio nos dice que representa el número de ataques contra los dos tipos de rana de plástico en ambas regiones o sea estas mismas de acá pero aquí evaluaron ataques recordemos que como es una pregunta en el ámbito de la ecología aquí ataques hacen referencia a los depredadores que intentaban depredar esas ranitas bien fuera la que tenía los colores de advertencia o la café que no tenía ningún color de advertencia y de hecho si se mira por encimita esa gráfica 2 podemos ver que en la región 1 prácticamente rana con y sin colores de advertencia pues como que las más o menos las atacaban por igual o sea los depredadores hacían su labor por igual pero en la región 2 sí hay como una diferencia bastante abrupta y es donde se ve que como que esa ranita café era mucho más atacada que la ranita mimética que aunque no era venenosa pues tenía un color de advertencia entonces nos dice que al comparar esos resultados en las dos regiones se puede concluir que y por concluir pues sabremos que aquí se pueden concluir un montón de cosas diferentes entonces en este caso es donde es muy válido que simplemente cojamos datos importantes como por ejemplo estamos comparando ranas que sí son venenosas con no venenosas pero que tienen los mismos colores y además de eso que siempre estamos contrastando con dos regiones entonces a donde vamos en este momento vamos a que tendríamos que leer opción por opción e ir contrastando contra la gráfica no es muy difícil pero si vamos a los puntos específicos y teniendo en cuenta siempre que región 1 y región 2 son contrastes constantes podríamos darla en un buen tiempo que nos rinda para otras preguntas dentro de la misma prueba te dice que se puede concluir a los depredadores de ambas regiones reconocen la coloración de advertencia y no comen ranas venenosas directamente para depredadores tenemos que ver la tabla la gráfica de ataques y vemos que en las dos regiones se atacan diferente porque miren que aquí el color de advertencia y el de no advertencia se atacan por igual mientras que aquí sí hay una diferencia traducción esta no me sirve no me sirve porque está en contravía de lo que me dice esta información del resultado entonces podríamos irla tachando en el y que ustedes pueden tachar incluso la respuesta con lápiz así en diagonal y saber de que esa ya no la digamos la están descartando la B nos dice los depredadores de la región 1 donde prevalece la rana mimética sí aquí prevalece la rana mimética de acuerdo a esto pero pues ahora depredadores vemos la tabla 2 la gráfica 2 reconocen la coloración de advertencia y evitan comer estas ranas pues tampoco es cierto porque miren que aquí en la región 1 la rana que tiene los colores está siendo atacada casi que igual hasta un poquitico más que la que no tiene los colores entonces esa opción B también se puede ir descartando la C dice lo siguiente el ataque a ranas con coloración de advertencia es bajo en las poblaciones de depredadores donde abunda la rana flecha velnosa entonces miremos el ataque a la rana con coloración si es la rana mimética la atacan menos que a la rana que es café pero comparando con el otro gráfico nos vemos que efectivamente esa región si corresponde a una región donde hay muchas ranas flecha venenosa esta opción si me está describiendo de verdad lo que está pasando y lo que sucede en la naturaleza es que sería muy cierto el hecho que hayan tantas ranas flecha venenosa hace que sus depredadores automáticamente le cojan miedo a cualquier rana que tenga ese color sea o no sea venosa ya no distinguen no se ponen ni siquiera a hacer la prueba simplemente no las atacan y evitan ese tipo de ranas entonces esta opción C si está mucho más acorde a lo que nos muestran las gráficas por su parte tendremos que analizar de todos modos la de antes dice que la rana café es la fuente de alimento principal de los depredadores de ranas en ambas regiones esto ni siquiera lo podemos afirmar porque no se puede afirmar eso ni concluir porque en ambas regiones solamente tenemos números de individuos en estado natural para rana mimética y rana venenosa no tenemos ningún dato para esa rana café en estado natural los únicos datos de rana café son los de esas ranas artificiales por lo tanto diríamos que esa de tampoco puede ser corroborable con la información que tenemos no obstante la C si es una opción que puede ser válida y que está acorde a la información que nos dieron de acuerdo a nuestro análisis gráfico que como les había comentado es uno de los principales elementos para responder esas preguntas de indagación y método científico el análisis gráfico y por lo tanto utilizamos diferentes métodos de uso de las competencias para llegar a nuestra respuesta correcta hasta aquí por hoy mañana seguiremos en una sesión en vivo donde ustedes me podrán expresar sus inquietudes sobre este tema hasta luego